Buenos días amigos, bienvenidos a otro video de John Mario López, Juan Manuel López, un gusto saludarlos, Dios los bendiga, recuerden, siempre hay que ser agradecidos, voy a ser así grandote, 3050 personas confían en mi, tengo amigos ya en el Perú, en México, en Argentina, en el Ecuador, en Tunja, en el país muchos, 3050, gracias, 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 porque cometí un error al principio que no le contestaba a las personas, pero en este momento voy a contestar unas 4 o 5 preguntas, me decía alguien, que que era una masilla, o sea, él me preguntaba que le hablara sobre las masillas, especialmente las poliésteres para carro, que calidad es, yo a la hora le voy a hablar más claramente de poliescol, pues las marcas que hay en el primer mercado, plastifles, que son pues marcas que son un poco más económicas, está pues la marca duretal, está pues la marca poliéster PPG, está la marca Dupont, en el tema de las masillas, poliescol, plastifles, continental, ojo, que son marcas de masillas, pero que es una masilla, me preguntaba él, una masilla es una pasta blanda, que al endurecerse, lógicamente se endurece de tal manera, que mejor dicho, queda como una piedra, queda como una madera, queda como una lámina, pero esas masillas, ojo, lógicamente, como en la evolución de todo, es una pasta de diferentes materiales químicos, pero como en las paredes, ojo, en una pared, la masilla se llama estuco, eso es lo que es una masilla en una pared, en una madera, en una madera, los que conocemos, la llamamos madecril, que es como la masilla madecril, en los automóviles, que es digamos la, o en la metalmecánica, ahí también se utiliza, ahí ya por ejemplo tendríamos una diferencia, porque hay unas masillas nitro, de un solo componente, hay unas masillas acrílicas, todavía se ven, y hay unas masillas poliésteres, unos talcos poliésteres, el mal llamado hueso duro, esto ya es 2K, en esa me voy a enfocar un poco para hablarle a este seguidor, que quiere saber mucho sobre la calidad de las masillas, mira, como todo en la vida, como todo en nuestro mercado, como todo en el mundo, siempre ha habido una evolución, y siempre habrá unas cosas más finas que las otras, las masillas poliésteres, también están en ese conjunto de cosas, que hay unas muy buenas, unas del medio y unas de abajo, o sea, lo que yo hago acá, en estos momentos, en todo lo de pintura, usted encontrará tres formas de hacerlo, económico, medio económico y alto, siempre, tanto en vinilos, tanto en anticorroscíos, tanto en epóxicos, ya en poliuretanos, usted encontrará calidades, entonces, en aquella época cuando comencé a ser ayudante de metalmecánica, de chapistería, de pintura, saludos a él, venía acá a los mares, que fueron mis profesores, cuando yo voy a amasillar un vehículo, ojo, en una época atrás, se llama, aquí en Cali le decimos el laminador, ojo, es, o el chapistero, sé que en Bogotá, chapistero, esta persona, muy útil en los talleres, pero muy pocos en el mercado bueno, se ha acabado, esta es una projeción, que pienso yo que se está desapareciendo, porque las piezas de los carros, se las compran nuevas, se cambian las piezas, pero esto era un arte hace muchos años, sacar los golpes, se utilizaba una plancha, o martillo especial, se regresaba, ahí me van a disculpar, pues, porque vivo en un barrio, en donde esto es muy particular, que pasan vendiendo, están pidiendo, es una limón, entonces, esto es un arte, el chapistero, el que saca el golpe, pero, por muy profesional que sea esa persona, se necesita, una pasta, que nos rellene, digamos que una pasta, una pasta, que rellene, si yo estoy haciendo este guardabarro, y de pronto, golpeé esta pieza, y probablemente esta es la línea, y yo necesito organizar la línea, porque la golpearon, se va a necesitar siempre una pasta, ojo, como usted lo encuentre, pasta, una masa, o una masilla, la expresión, ¿cierto? entonces, ha evolucionado el mercado, que antes lo llamábamos, hueso duro, ojo, que no, era una pasta, supremamente rígida, dura, un cacho, como palabras de mi ex compañero Edo, entonces, ahora, en el mercado nacional, nuestro mercado, cada vez más, han ido modificando, y mejorando, todos los procesos productivos, los procesos en las compañías, y han desarrollado, pastas, masillas, de alta calidad, que en su composición es, micro delgado, un talco micro delgado, muy flexible, que lo que hace es, rellenar, ojo, rellenar, esos puntos, donde el laminador, no lo hace, los laminadores, de ahora, los sacan hasta cierto punto, y luego se rellena, con masillas, y las llamamos, porque, su resina, las llamamos, masillas, poliésteres, ojo, catalizadas, 100 partes, por 2, es decir, como decir, una bolita de golf, una bolita pequeña encima, tienes que homogenizar, muy bien, esto se llama, peróxido, ojo, peróxido, este peróxido, usted lo que hace es, entremezclarlo así, tiene que quedar, totalmente esparcido, y te da, ocho minutos, para aplicarlo, si no, se te vuelve una pasta, totalmente, se endurece, de tal manera, que es difícil, los pintores, las personas, que pintan carros, las personas, que la saben trabajar, lógicamente, usted prepara, solo el poquito, que necesita, estas masillas, vienen de diferentes precios, ahí es donde está, la gran diferencia, en la calidad, entonces, usted tiene un poliescol, usted tiene un plastiflex, usted tiene una duretán, usted tiene una PPG, usted tiene una Dupont, usted tiene una continental, entonces, todas ellas, producen pastas, de altísima calidad, por ejemplo, en el caso de la duretán, tiene pastas que oscilan, entre 20 mil, ojo, y 50 mil, o sea, usted ahí, tiene una gran diferencia, hay unas entre el medio, las de PPG, son costosas, las de Dupont, las de Glaxoli, también conocí unas de Glaxoli, pero esas pastas, traen talcos muy finos, el cual, no es una chambonada, hoy día, aplicarle esto a un BMW, a un BMW, BMW, no es una chambonada, ni a un Mercedes, ni a un Audi, para nada, en los grandes concesionarios, en el mundo, en Estados Unidos, en Nobel, en todos los talleres, si utilizan estas pastas, entonces, ¿qué se hace? Eso se llama, esas pastas, tienen un secado, una dureza, que usted las puede lijar, en seco, o en húmedo, y existen, pues, los procesos de, de secado, entonces, cuando usted cataliza, cuando uno cataliza, y le da solo los ocho minutos, ese proceso se llama, isotermia, es decir, levanta temperatura, calienta, se calienta hasta un, siete, setenta grados, más o menos, esto calienta bastante, tú, por ejemplo, la verdad, no te diría los grados, porque pues, realmente, nunca lo hice, porque siempre, todo lo que estoy haciendo aquí, lo estoy investigando, entonces, esa isotermia, hace que ella, seque, seque muy rápido, entonces, esas pastas, son, de secamientos muy rápidos, las masillas nitro, ya mandadas a recoger, digamos, de cierta manera, son reemplazadas, por las bases 2K, porque las bases 2K, de relleno, cumplen esa función, de, de pronto, masillar, orificios pequeños, que se hacían anteriormente, con estas masillas, de lento secado, a ese seguidor, él me preguntaba, donde comprar las masillas, y que le hablara un poco, sobre que era una masilla, y yo, yo siempre les diré lo mismo, a todos mis seguidores, a todos, a todos, y en todo el mundo, esto hay que comprarlo, en lugares, que usted, sepa, de que le están vendiendo, originalidad, aquí en Cali, hay muchos sectores, donde tenden las masillas, de buena calidad, pero yo siempre les digo a ellos, tiendas de las fábricas, entonces, tiendas, pintuco, ojo, tiendas, PPG, las hay, tiendas, glassury, ojo, en Colombia, se llama, home center, la puedes encontrar, las viager, o el sonima, que en el Perú, ojo, o nosotros, en la feria del pintor, te vendemos la masilla, adecuada, o cualquier distribuidor, de pintuco, de las marcas, te puede vender esto, entonces, a ese seguidor, concretamente, las masillas, ya le di una explicación, de que es una masilla, para que se usan, y en donde, comprarlas, un abrazo, para todos, Dios los bendiga, les seguiré contestando, y gracias a esas personas, que me preguntan, el proyecto, está más vivo, que nunca.